Me parece que es fundamental tener una regulación que sea general, o sea una ley integral, además que esté en línea con lo que es el derecho internacional. En América Latina se empezó a regular la violencia contra las mujeres en los distintos países ya en los 90 y los países empezaron primero a tener regulaciones sobre la violencia doméstica, pero con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que habían otras formas de violencia contra las mujeres. Hay países como el caso de Chile en que se empezaron a incorporar esas formas de violencia a la legislación y hay otros países que empezaron a desarrollar leyes integrales, que hablamos de leyes de segunda generación. En esa línea Chile todavía está entre los países más rezagados que no contaba con esta legislación y me parece importante porque así tú contemplas todas las formas de violencia y no las que van surgiendo, las que los legisladores van entendiendo que son necesarias en un momento específico. Y como pasa hoy día es que hay muchas formas que no quedan incorporadas en la legislación, en las políticas públicas, etcétera. Por eso es necesario que una ley regule todas las formas de violencia. Lo que también permite es que así vemos que esto es un fenómeno, que es un fenómeno que es complejo y que afecta a las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, así tú entiendes que estás regulando todas estas formas que pueden afectar a las mujeres en distintos momentos y entonces tienes una visión, una visión de conjunto de este fenómeno que es complejo. Y con eso entonces la idea es que se incluya todas las representaciones. No necesariamente aquí se está incluyendo todas las representaciones, pero hacia allá debiera tender una ley de estas características. Y así también entonces vamos viendo, no cada uno de los hechos como un hecho independiente, como un delito independiente, como una falta independiente, que no tienen conexión entre sí y que al final a lo mejor en algún momento una mujer está afectada, pero no este fenómeno que tiene causas comunes y que tienen que ser abordadas en conjunto. Entonces, por eso es tan importante. Por otro lado, así también nos permite poner un énfasis en la prevención, en las respuestas, en la reparación a las víctimas y entonces así podemos ver, como te digo, este fenómeno como un fenómeno complejo y abordarlo en sus distintas aristas. Eso me parece que fundamentalmente. Y así también, bueno, la idea sería poder incluir las distintas obligaciones de los distintos órganos, poner un énfasis en la coordinación interinstitucional, porque estás viendo entonces este fenómeno y no estos hechos aislados y entonces, claro, si era maltrato habitual pasaba a este órgano. Si es una violación, entonces este otro órgano. No, estás hablando de violencia contra las mujeres y entonces todos los órganos o todas las instituciones del Estado que tienen en algún momento algún vínculo con esto, tienen que tener una coordinación. Sí, mira, yo no soy experta en este tema, pero sí lo que yo veo es que hoy día la tramitación es fragmentada y hay contiendas de competencia, de repente hay algún hecho que pasa a un órgano, a un tribunal y después tiene que pasar al otro, con la lentitud que eso implica, las postergaciones o que a lo mejor algunos órganos no consideran que este fenómeno es particularmente relevante y por lo tanto sí me parece que sería bueno que fuera un solo órgano el que se encargara de todas las formas de violencia. Entonces sí vas evitando este enfoque actual que es fragmentado, que está enfocado en los hechos, que es lo que decía un poquito antes, y no en el fenómeno como un todo. Por otro lado también, si bien a lo mejor ese órgano no va a estar encargado de ver otros temas que afectan a las mujeres, sí al tener una visión en conjunto de la violencia hacia las mujeres va a entender que hay otros aspectos que pueden tener relación y que de alguna manera hay que abordar. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones alimenticias, cuando hablamos de, qué sé yo, visitas de los menores, todas esas cosas van teniendo algún impacto y entonces podría tener una visión general y a lo mejor coordinarse con los otros órganos que revisen cada uno de estos aspectos. No como hoy día de nuevo enfocado solo en hechos. Si no es así, si no es un órgano el que sí está a cargo de la investigación y sanción de estos hechos, sí me parece que lo que claramente hay que mejorar es la coordinación interinstitucional. Hoy día lo que vemos es que está el Tribunal de Familia y después está el Ministerio Público y no necesariamente hay coordinación entre ellos. Entonces, por ejemplo, si hay una medida cautelar, esa no necesariamente es claramente comunicada y entonces la víctima no se entera, por ejemplo. Entonces, ahí hay graves problemas y por lo menos entonces me parece que la coordinación interinstitucional es algo que definitivamente debe ser mejorado. Por otro lado, me parece que el tener un solo órgano permitiría que el personal esté sensibilizado y capacitado. Y de nuevo, si es que no es un órgano, de todas maneras, todo el personal en los distintos tribunales, los distintos órganos que se hagan cargo de este fenómeno, debieran estar sensibilizados y capacitados. Entonces, hay que poner mucho más énfasis en eso, en que tanto en las escuelas de derecho, en las distintas instancias de formación de abogados y jueces haya formación, formación clara en lo que es violencia, en la afectación que puede tener para las distintas mujeres y que estén capacitados en cómo tienen que tramitarla, cómo tienen que atender, etcétera. Sí, mira, a mí me parece que el proyecto, si bien tiene una tendencia a incorporar un enfoque interseccional, no lo incorpora realmente. O sea, menciona a distintos tipos de mujeres o mujeres que están en distintas condiciones, como ser migrantes, como ser niña, etcétera. Pero a lo largo del proyecto eso no se traduce en nada concreto. Entonces, me parece que hay que avanzar en esa visión en que el conjunto del proyecto tenga esta visión interinstitucional, interseccional, perdón, y que entonces vaya incorporando medidas para proteger, para reparar a distintos tipos de mujeres. Eso es un aspecto. También me parece que tiene que incluir todas las formas de violencia, porque si bien está avanzando hacia incorporar todas, de hecho incorpora la definición que da la convención de Belén do Pará, cuando ya empieza a ser una enumeración de las formas de violencia, no está incluyéndolas todas. Por ejemplo, no está incluyendo la violencia cometida por agentes del Estado. Entonces, creo que eso debe ser mucho más claro, o incorporar la violencia obstétrica de manera mucho más clara. Ya que si vemos la legislación comparada, por ejemplo, la ley de Argentina, esa sí la incluye. Entonces, revisar un poco más cuando estamos hablando de las distintas formas de violencia, cuando estamos haciendo cada una de las enumeraciones, de incorporarlas realmente todas las que conocemos hasta ahora. Y plantear medidas para las otras formas de violencia, porque todavía las medidas están más enfocadas en la violencia intrafamiliar, que es la que hasta el día de hoy se ha abordado fundamentalmente por la legislación. Y por otro lado, que es algo que he empezado ya a hacer énfasis, es la mejor en la coordinación interinstitucional. Me parece que se está avanzando en esa dirección, pero todavía yo creo que es necesario trabajarlo más en el proyecto. Y creo que es un gran debe hasta hora, o sea, cuando una mujer sufre violencia hoy en día, cada institución a la que puede recurrir la mujer, o sea, ya sea en el ámbito judicial, como en el ámbito de salud, o en el ámbito educacional, etcétera, o instituciones municipales, etcétera, cada una lo ve de manera independiente. Se ha empezado a trabajar en algunas mesas a partir de los femicidios, pero esto no es suficiente. Y sí me parece entonces que es importante que como Estado empecemos a ver la violencia contra las mujeres, que los distintos ministerios se coordinen mucho más claramente, y los distintos órganos. Y entonces, y a nivel judicial es fundamental, o sea, que haya una claridad entre alguien, el tribunal que definió una medida cautelar y el siguiente que siguió tramitando la causa, que si la mujer necesita ir a una casa acogida, sea claro a dónde tiene que recurrir, a las, cuáles son las instituciones que apoyan, porque eso hoy día no es así, claramente no es así, y el proyecto me parece que podría todavía especificar eso mucho más claramente. Y en ese sentido también ser más claro en especificar cuáles son las obligaciones que tienen los distintos órganos. Hoy día el proyecto habla de manera un poco general de mejorar las obligaciones, de las obligaciones que tienen en materia de prevención, pero todavía es muy general. Entonces, a lo mejor debiera ser un poco más concreto. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones de educación? ¿Cuáles son las obligaciones de los medios de comunicación y de los tribunales, etcétera? Hacer una bajada más concreta. Tal vez debería trabajarse un poquito más cuáles son las obligaciones de prevención. O sea, desde el Mesecvi nosotros hemos trabajado bastante en todo este tema y la prevención ha sido uno de los énfasis en los que se ha puesto porque nos parece que es la única forma en que vayamos avanzando en que se termine la violencia contra las mujeres. Entonces, eso me parece que es fundamental que se ponga un poquito más de énfasis y claridad en este proyecto. Y también de las obligaciones de respuesta. Entonces, están las medidas cautelares, pero más allá de eso, qué es lo que debe hacer el Estado, los distintos órganos, a dónde puede recurrir las mujeres, cuáles son las formas de reparación, etcétera. Creo que todavía en esos aspectos se puede trabajar un poquito más. Lo primero es verlas de una manera integral. Me parece que eso es fundamental y eso es un avance. O sea, creo que Chile con esto se está poniendo un poco al día en lo que tiene que hacer en términos de legislación en comparación con los otros países de la región. Entonces, o sea, aplaudo que se esté discutiendo esto y espero que se apruebe rápidamente. Yo entiendo que a lo mejor no va a salir la legislación perfecta, pero se puede ir mejorando más en el camino también. Entonces, el poder avanzar en esa dirección me parece que ya es estupendo y lo aplaudo. También el que se haya mirado el derecho internacional y que se haya tomado la Convención de Belén do Pará, que se sepa cuáles son las recomendaciones de los órganos en materia de derechos humanos que se han hecho sobre este tema y que eso se haya incluido un poco en la legislación y se ve la intención del proyecto de hacerlo. Entonces, eso me parece que hay que felicitarlo. Y un poco resaltar como ciertos aspectos de lo que ya he venido hablando. Creo que hay ciertas cosas que es súper importante que se mejoren. Una de ellas es la necesidad del enfoque interseccional. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, yo hice un análisis de la respuesta del Estado en el contexto de la pandemia. Y ahí uno de los problemas que veíamos y que era algo que venía desde antes, no solo de la pandemia, era que faltaba el enfoque interseccional. Entonces, se tenía una visión de mujer víctima que era una mujer heterosexual que estaba casada o en relación de pareja. Y esa era la mujer que no respondía. Y que tenía, ojalá, alguna forma de una manifestación de la violencia física. Entonces, eso hay que avanzar a que sea toda mujer, que incluya a las niñas, que incluya a las mujeres mayores, que incluya a las mujeres indígenas, etcétera. Y entonces, eso me parece que es súper importante y ojalá se pueda mejorar. Además de abordar todas las formas de violencia. O sea, dije que habían algunas formas que no estaban incluidas. Entonces, ojalá se pudiera mejorar en eso. Y lo último, que también es algo que vi a partir de esta investigación, es esto de la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. Hasta el momento, lo que veo es que hay una respuesta muy parcial, depende mucho de la voluntad de quienes están en los distintos órganos. Y entonces, es necesario que haya una mirada mucho más central, que sea claro qué es lo que tiene que hacerse por parte del Estado desde todos los distintos órganos y que esos distintos órganos haya un vínculo entre ellos, cosa que la respuesta sea real hacia las mujeres en todas las instancias, en todos los momentos, desde la prevención, desde la respuesta, la reparación, etcétera. Entonces, esos aspectos me parece que es necesario destacar y que ojalá sí se pueda mejorar.